¡Hola! ¿Cómo estás? Necesito hablar con Victoria para desahogarme. Una vez más, esta pinche vieja, amargada, sin marido de Lucelva, Manzur, me ataca con el tema de la maternidad. ¿Qué le pasa a ella? Yo no sé más qué hacer con Lucelva. Estuve yo en su casa, fui sinceramente a decirle que nos amigáramos. Y ella no entiende razón. Yo creo que ella está muy enfocada en su vida, en su rollo, en su dinero. Gracias. Y no me gustó lo que me dice. No, también ahí eso que me contaste se cortó muy mal. Lucy se pasó de nuevo. Estas dos son como el aceite y el vinagre. Nunca van a ser amigas. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué era aquello? O sea, eran como que los fantasmas del Caribe, yo no sé qué. O sea, Nurka Marcos para mí era tonco lele. Lucelva. Bueno, yo primero no sabía quién era. Dije, ¿y esa cosa peluda que viene con Lucelva quién es? ¿Ves? Estaba muy rara, ¿no? O sea, yo la vi de lejos, no la reconocí y luego veo que es Nurka, que me dio gusto verla porque es mi amiga. ¿A la chupitos? Voy hasta la chupitos. ¿A este mejor? Ay, por Dios santo. ¿Qué eran esas botas o tenis o yo no sé qué traía? Ay, no, una cosa como de industrial con esa cosa guada. Sandra era la primera dama de Argentina llegando al concierto de mi mamá. Horrible, espantoso. No sé en qué pulguero compraste la ropa. Ay, yo creo que a Nurka Marcos le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner Nurka Trapos. Y me molestó más todavía cuando Lucelva dijo salud por las que no pueden ser madres, porque, porque molesta, oye, ¿qué tiene que meterse ella contigo y conmigo que somos las que no somos madres de ahí, no? O sea, ¿qué le pasa? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, gracias. Bienvenida. Gracias por atenderme. Hola. Qué padre que viniste. Ay, qué bueno. Bueno, no las voy a soltar, ¿eh? Ya sé. Porque ya tuve una amiga que me prometió que me iba a hacer, que me iba al pelo, cambiar todo mi look. Aquí sí. Estoy muy emocionada porque Lucelva por primera vez viene a visitar mi escuela de maquillaje. Ella quiere un cambio radical de imagen. Yo pienso que yo la puedo ayudar, aunque realmente siento que ocupa varios retoques. Hola. Muchas gracias a Lucelva, mi amiga. Hola. La traje porque vamos a hacer un makeover. Me van a transformar, ¿ok? Transformada va a quedar. Va a estar más bella de lo que está. Siempre la gente me ha criticado mi look, pero con Mayeli se asegura que estoy en buenas manos. Quiero que le pongas las pestañas esas. ¿Estas? Sí. O sea, están bien, ¿no? Esas, sí, esas y luego que estas se las pegues. Arriba, la mitad. La mitad se la cortas, pero de la mitad para arriba para que se la abren. Hacia afuera, para que levante un poquito los coques. Perfecto. ¿Y eso por qué? Yo nunca había escuchado eso. Sí, vas a ver. Sí, sé. O sea, no vas a traer dos en palmas, pero una y la mitad. Es un truco de la familia Rivera. ¿Es un truco de nosotros? Ajá. Bueno. Oye, ¿por qué no vine yo aquí a que me arreglaran cuando fui a lo de Genevieve? Ya sé. Oye, ¿qué tal te fue? Bueno, aclárame una cosa. ¿Por qué fue que no fueron ustedes a Genevieve? Pues, ¿sabes qué? Que mi esposo yo creo que no creyó conveniente ir. Este, pues, ahorita no está bien la situación, ¿no? Por la poca conversación que yo escuché de Rosy, que ella sí quiere arreglar las cosas. Porque en un momento yo le dije, me encantaría que mi mamá conociera a tu hermana. Sí. Porque lo adora. Mi mamá no es fanática a nadie. Y ya me contestó ella, que no, no tenían relación, o sea, hablaban, que ojalá, que Dios quiera, que pronto se puedan hablar. Sí, ¿no? Y, ¿sabes qué? Yo creo que va a pasar pronto. Porque Lupe, especialmente a ella, la quiere mucho y la extraña. Y tiene que ser, son hermanos, familia. Es a lo que me refiero, que a veces estás en situaciones y cuando todas las cabezas no tienen la misma idea, es mejor separarse por un tiempo hasta que las cosas se enfríen y luego ya tratar de entrar otra vez al grupo. Bueno, Lucelva, ya para. Eso díselo a Rosy, ¿qué me estás diciendo a mí? ¿Sabes qué me pareció patético? O sea, qué bueno que nos invitaron de parte de la familia Rivera, a mí por parte de mi programa, a ti porque eres parte del medio también. Qué bueno que vemos a Rosy ahí, se veía muy bien, me dio mucho gusto. Lo que no me dio nada de gusto es que en cuanto veo a Lucelva y a Sandra, que somos amigas, las veo venir con la peluda de New York, que yo no sabía que era New York todavía, y pasan como si nada, valiéndole madre, que estamos ahí. No, y lo de menos es eso. O sea, cuando le dijiste que ibas con ella, no sé dónde, te dijo, te quedas aquí porque no sé qué. Aguántame el corte. ¿Qué le pasa, New York? O sea, que se jugó. Iban a ir a saludar a Gaby Spanik, que bueno, tú sabes, yo trabajo en este rollo. A mí se me hizo muy grosero. Le podía pedir una nota. Muy grosero. Y aquí iba a estar en el evento para el show, que fue lo que me encargó mi productor. Dije, voy a aprovechar, voy con las chicas, la saludo, le doy la bienvenida a Los Ángeles. Muy grosero. O sea, la pendeja esta me sale con qué. No, tú, aguántame el corte, espérame. Lo que me ocurrió fue lo de Lucelva. Es que yo te juro que no es mi mejor momento. Se lo conté a mi mamá lo de los quistes, llorando, desesperada, porque de verdad yo quiero ser madre y tú lo sabes. Tuvo una relación que fue espantosa, también llorando por las esquinas por la relación. No lo vuelvo a pasar nunca más en mi vida, por Dios. O sea, qué feo. Pero dejó a esta vieja que me diga ahora que yo no puedo ser madre, que me echan a su casa. Mira, ¿sabes qué, Victoria? Lucelva me la va a pagar. Yo te juro, por Dios, que a mí Lucelva me la va a pagar. No sé cómo. Ni cuándo. Pero de que me las pagan, me las pagan. Viene los cumpleaños de mi mamá. ¿En serio? ¿Cuántos cumpleaños? Y quiero que tú la maquilles. Oh, claro, claro que sí. Y me gustaría hacerle una fiesta. Ah, guau. Pero aquí va lo... aquí va el cañonazo. Ella es súper fanática de tu marido. ¿En serio? Súper, súper, súper. Qué padre. Ella no canta más de que Lupillo. Y yo sé que yo no tengo acceso a eso. Pero... Pero tienes acceso a mí. Y yo lo puedo convencer. Imagínate que llegue la banda con él ahí, tu mamá. No, no. Sí, caca. Feliz. Ahí sí se va a cagar la señora. Se le caen los diamantes. Sí. Mi madre es muy importante para mí. Y aunque no me gusta pedir favores, yo sé que Mayeli va a hacer todo lo posible para conseguir que Lupillo le cante a mi madre. Oye, Jessica, ¿qué te parece? ¿Cómo nos quedó todo? Está quedando. ¿Sabes qué? Pásame las flores. Yo pienso que estas flores van como por aquí. Tú prende la velita para que se oyenten las malas energías y todo fluya. Padre. Hola. Ay, güey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi esposo me ayuda en todo lo que puede, pero a veces sí siento como que se le ve el gusto por todos lados. A fin de cuentas es hombre. Encontré esta onda. Ajá. El otro espejo que a ver si combina. Qué padre. Está bonito, fíjate. A ver. Ok. ¿Aquí qué te parece, no? Ajá. Bueno, los dejo. Bye. Este, está bonito, fíjate. Se ve nice, ¿no? Aunque Lupillo no conoce a una Lucelva, voy a pedirle a ver si canta en la fiesta de su mami. ¿Qué crees que me pasó? Vino a visitarme Lucy. Ajá. Este, que su mamá era súper fanática tuya. Entonces... La mamá, la mamá de... De Lucy. Ajá. Su mamá, que ya está grande, va a cumplir 72 o 74 años, no recuerdo. Entonces le dije, ah, pues igual yo envía... Te lo traigo para que le cante una canción a la señora, ¿no? ¿Y algo? Ya. Y hoy, que va a ser su cumpleaños en este tiempo, me dijo que... que sí podías ir a cantarle una canción. ¿Y tú ya te comprometiste? ¿Tú ya dijiste que sí? Creo que a mi marido no le ha gustado mucho la idea. Lo tengo que convencer, cuésteme lo que me cueste. Como tú te comprometiste... ¿Qué? Tú me tienes que agarrar y convencer. ¿Cómo? Hoy en la noche me puedes convencer. ¿Y en la noche, noche y anoche? Ya ves que ahí en las noches es cuando pasan los convencimientos. Lucy, esta va por ti. Tú tienes que ser buena amiga. Si ya te comprometiste, si quieres que mantenga la palabra... Mira, ya te estás sudando, ¿eh? A ver, ¿qué te estás imaginando? No, es que ya, este... Todavía no oscurece, ya quiero que oscurezca. Sí, no, yo te voy a convencer. Pero si te convenzo, ¿cuándo me tienes la respuesta? Próximamente. No, pues ahí mismo te voy a dar la respuesta. Si me convences ahí mismo, ahí mismo me voy a ir a tomar un sed de cervejas, ahorita hay unos ostiones, por si las dudas que me quieras convencer. Ok, mi amor. ¿Sale? Cool. Thank you. Cuida todavía el tragado. Dame un beso. Amigo, que te droga para poner esa onda. Ok, está bien bonito el espejo, ¿eh? Gracias, hija. Hola. Ay, ahí está mi amiga. Ya, no te preocupes, gracias. Amiguita. Gracias por invitarme, ¿eh? Doble. A cenar rico. Aquí sí, porque es un delicioso. Vengo a verme con Lucy para que me cuente, pues, todo lo nuevo, los sucesos de su vida, porque la veo con nuevas amistades. Me da mucho gusto que nos encontrábamos el día de lo de Jenny. Oye, yo me quedé súper, 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 súper sorprendida que recibí esa invitación. Pero, ¿a ti quién te invitó? ¿Cómo fue que llegaron ahí? A mí me llegó por Lucy. Ah, claro. Yo se lo agradezco. Fue un evento hermosísimo. Sí. Mi respeto es para esa familia. Oye, mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. Todo lo hicieron. El amor. Quedó espectacular. Y ahí te das cuenta cómo la gente los quiere, porque ese lugar estaba reventando. Yo iba como con miedo. ¿Me puedes explicar qué hacías con mi orca marco? Ay, mi amiga. Ay, no, sí, por favor. Esa sí es nueva. No, no. Esa es un as que te ha sacado de la magia, por favor. Una cosa les digo. Pero me encanta, me encanta, me encanta esa mujer. A mí me parece simpaticísima. O sea, yo la veo en la tele y me muero de risa. Me encantan sus ocurrencias. Es extrovertida al 100%. Dice lo que piensa, no es hipócrita. Y así me gusta la gente. Yo sabía que Victoria me quería sacar el chisme cuando me invitó a cenar. Pero yo también tengo algo que preguntarle. ¿Qué se sintió ser el patito despreciado por un momento? ¿Qué hizo Nunca? Sí. ¿Te puso en tu lugar? Pero la verdad, quiero que sepas que a mí me vale gorro. Lo pequeño que hayas pensado fue lo que yo pasé con Cici en México. Donde Cici me hizo completamente a un lado. Así como Nurka te hizo a un lado en ese momento, así empezó con Cici. A ver, Lucelva, ¿qué estás tratando de insinuar? Ella estuvo en mi casa, no sé si supiste. Me contó. Y no quedaron las cosas como yo supongo que ella hubiera querido que quedara. Entonces, ¿a qué fue? Lo que no entiendo, ella me dijo que fue a tu casa, mira, textual. Y no es chismerío, pero ya estamos tocando el tema. Ella me comentó que tenía ganas de hablar contigo, de pedirte una disculpa. Me dijo, me voy a ir a humillar. Y le dije, Cici, ahí tú estás equivocada. Uno no se humilla cuando quieres ir a abrir tu corazón. La mentira más grande, la mentira más grande. Ella no fue a eso. ¿Sabes a qué fue? Yo no estoy ahí para saber. ¿Sabes a qué fue? ¿Sabes a qué fue? ¿A qué fue? A que yo le pidiera una disculpa. Que porque yo la he tratado muy mal. Así si nunca se la va a quitar lo vulgar y corriente que es. ¿Según yo le debo una disculpa? ¿De qué? Mira, eso yo no soy quien para decirte. Yo me disculpé. Ay, Lucy, disculpa. Ay, no quiero perder tiempo. No quiero perder tiempo en eso. No, por eso. No es mi problema. Salud por mi mamá, nunca. Aunque digan que es de mala suerte, yo no creo. Espero que se caigan muy bien y nos divirtamos, ¿ok? Ay, a mí me cayó excelente. Yo creo que la vamos a pasar muy bien. ¿Sabes que estoy planeando una fiesta para mi mamá? Ah, no, no. Sí, cumpleaños. Yo le celebro todo el mes. La reina, la mega, mega reina. Y le quiero hacer un fiesto. Sí, la mera diva de las divas. Todavía no sé. Hay ideas, Sandra piensa una cosa, Atena piensa que tengo que traerle un stripper. Ay, bueno. Ay, no, por Dios. Ay, gracias, querida. Gracias, pero quiero que tú me ayudes. Pones, vas conmigo. Me pongo. Y me ayudas, porque yo no sé planear. Bueno, Victoria, si me ayudas, te puedo pagar algo porque sé que estás muy necesitada y tienes mucho que mantener. Venga, venga, venga. Eh, ya traigo todo para bañar al Bacon. Venga, 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 venga. Por fin le toca baño porque ya tiene como dos años sin bañarse. ¿Quién? Bacon. ¿Por qué? Porque sí. Aquí estamos bañando a Bacon. Pero a mí realmente lo que me interesa es la respuesta sobre la fiesta de la mamá de Lucy. ¿Saliste con tus zapatitos? Mi amor, es que venía a verte allá, ves, que el otro día te conté lo de Lucy. Ajá. Que quería hacerle una fiesta a su mami. Ajá. Y ayer me dijiste que si te convencía, ibas a aceptar ir a cantarle a su mamá algo. Sí. ¿Verdad? Entonces quiero ver a ver si te convencí, si te convencí anoche. A ver, ¿qué piensas? Hola. ¿Qué onda, Brownie? Oye, este... Bonito que agarren y preparen ahí el grupo. Porque ayer mi esposa me convenció. Lo logré. Lucy, te cumplí. El toro del corrido va a cantar en la fiesta de tu mami. Ey, pero no les vayas a ir a decir allá que te convencí, porque ya ves cómo son las viejas. Ya me quedé con Cici para que podamos arreglar nuestros problemas. Así que espero que venga tranquilita y podamos arreglar nuestras cosas con calma. Bueno, Cici, qué bueno que pudiste venir. Ay, finalmente. Pero sí quería hablar contigo. Y yo sé que el concierto de Jenny vive no era el momento más indicado, ¿no? Tú me conoces, Sandra. Yo soy una persona bien derecha. Y cuando yo tengo algo adentro de mí, lo que quiero es sacarlo. Sacármelo de una vez. Y la razón por la que quería hablar contigo es porque yo te quiero. Sé que pasaron cosas feas, que tú dijiste cosas feas de mí, que nos abofeteamos. ¡Aquí eres acta con Pablo Montero! ¡¿Sabes qué?! ¡Búscate! Pero los sentimientos y la humanidad que tenemos y lo que somos como seres humanos está por encima de todo. Y era lo que me interesaba aclarar contigo. Nada más. Yo también te quiero. Y yo te brindé mi amistad, así, abiertamente, de par en par. No me importó que hacías brindis por alguien como es el padre de mi hijo. Y yo brindé por Pablo Montero. ¡No! ¿Qué fuiste a la oficina? O sea, eso fue lo que me molestó. Yo fui a tu oficina con ánimos de esta misma conversación. Esa oficina, mi amor, el edificio es todo vidrio. Están todos mis colegas adentro. Pero a mí... Mi manager. ¿Vos saben que están todos escuchando? Está la gente trabajando y nosotras estábamos ahí en un grito ocasionado porque vos apareciste ahí. Sí, sí, es que cuando te enojaste pones hecho una fiera, querida. Y al final terminas haciendo un quilombo de... Están todos mis colegas ahí. Por eso me fui corriendo, porque dije, no puedo... Como mismo te estoy diciendo... Ok, pero quiero que te des cuenta por qué me fui. Ok, te acepto las disculpas. Te lo estoy pidiendo disculpas. Ok, me alegro. Gracias, porque yo sé que a vos te cuesta mucho pedir perdón. Bueno, por lo menos nos estamos pidiendo perdón. Vamos a olvidarnos de todo y a ser amigas. Yo quiero lo mejor para vos. Yo quisiera que tengas un hijo, porque mi vida cambió cuando tengo paulito. O sea, yo quiero lo mejor para vos. Las dos cosas. Bueno, ok. Porque un hijo es sola, no. Ok, me parece mejor. Hay que tener un hijo y un marido. Hay que ser inteligente. Yo quería un hijo, no quería marido. Tanto rollo de mujeres peleándose y no sé qué. Pues vamos a buscarnos un novio. Yo ahora quiero un novio. Yo también. Yo estoy lista. Buscámonos un novio, ya. Dejemos todo lo feo, por favor. Espero que después de que tengamos novio no nos peleemos más. No, por Dios. Creo que las peleas con Cici nunca terminarán. Pero bueno, al menos ahora estamos más relajadas. Mamá, la próxima casa que haga, que no tenga escaleras, por favor, ¿sí? Ay, mija. Y la va a ser toda de un piso. ¿Por qué? Que me cansa la escalera ya. Mija, eso dices tú que tienes 20 años. Ahora yo que tengo 70, hija. Estoy con mi mamá platicando sobre detalles de la fiesta con ella porque es muy importante para mí saber su opinión porque aquí lo que importa es hacerla feliz. Desde que yo me acuerdo, jamás hemos tenido fiestas. No, porque tu papá es muy delicado. Si hacemos algo, yo creo que él también esté ahí. ¿Es tu papá? Sí. Oh, mija, no creo. Sería la casa porque el salir de la casa no sale. Yo quisiera que todos estuviéramos juntos en familia. Va a ser difícil observa porque todos trabajan. Bueno, dejémoslo, dejémoslo. Yo quiero, yo voy a planear la fiesta, pero esta vez quiero celebrar algo diferente. Me alegro haberle pedido a Mayeli que Lupillo cante en la fiesta de mi madre. Eso la va a hacer muy feliz. Llamé a Niorca para quedar con ella y darle la bienvenida a Los Ángeles. Y bueno, de paso que me cuente cómo es que conoce a esas amiguitas que tenemos en común. Gracias. No problem. Estoy en los ángeles y siempre es bueno tener a alguien conocido cerca. Hoy como con Cici, vamos a ver cómo nos va, porque nuestro reencuentro estuvo un poco tenso. Te digo que te quería pedir una disculpa porque tú habrás pensado, esta está de sangrona en el evento de Jenny. No, no, tampoco tan... Había tenido una pelea con Lucelva que, vamos, de la nada. Yo sé que tú eres amiga de ella, no sé qué te habrá dicho de mí. Y con Sandra, tenía rato de no verla también. Y habíamos tenido un par de diferencias y demás que afortunadamente ya las aclaré con Sandra. Sandra, yo la adoro. Es una vista en un mano tan lindo. Ay, sí, es súper dulce. Es lindo. Y adoro a Pablito también, que es divino. Me encanta, sí. Y hasta el perro que se llama vecino. Sandra fue mi primer... Fue la que me enseñó la casa que voy a vivir. Y fue la que me presentó a Lucy. Yo estaba aquí sin amigas, sin nada. Tú y yo nos conocemos. Ah, no, pues ya estamos. Lucy y Cici en guerra. En todas las historias siempre hay dos versiones. Por el momento, prefiero mantenerme al margen. Si tú, en una sociedad como la de México, en el ambiente en que estás desenvuelto, te dejas pasar una, te las tienes que dejar pasar todas. No sé, si me hacen una, no se lo permito. Ni a ella ni a nadie. Yo soy una mujer de carácter muy fuerte. Y no me dejo pasar una. Yo quiero a la gente hasta que las dejo de querer. Y cuando las dejo de querer, es como una relación. Cuando se murió aquello, no hay Dios que lo levante. Entonces, ella está en un punto conmigo que a ella no me importa. No me interesa a Lucy. A ella con su vida. Ella con su vida, con sus millones, con su prepotencia, con sus diamantes. En fin, mira, yo creo que ya es momento de que traten de arreglar las cosas. Pon de tu parte. Por lo pronto yo quiero invitarte para que te relajes. Quiero darte una sorpresa padrísima. Creo que la vas a... Me encanta. La vas a disfrutar. La necesito. Tú tranquila, Cici. Déjate llevar. Ahora me toca a mí preparar la fiesta para todas. Esperan que bien la vamos a pasar. Bueno, eso quiere decir que ya me aceptaste la sorpresa. Ay, amiga. Tú me erran y yo salto. Esto está muy amplio. Ay, qué lindo. Lucy, ¿te encanta? ¿No te encanta? Está divino. Sí, es la primera vez que venimos aquí. Entonces, platíquenos un poquito más del lugar. He venido con mis amigas, Victoria y Sandra, para ver si este lugar puede ser el lugar adecuado para la fiesta de mi mamá. Ahora tenemos una capacidad para 600 a 700 personas. O sea, esto puede ser el guateque del año. O sea, ¿me puede traer su familia también para llenarlo? Sí, este es un bar de 21 años en adelante. Me encanta porque tiene una vista espectacular del downtown de Los Ángeles. Preciosísimo. Sí, pero es que sabes que, aparte de que mi mamá tiene una personalidad tan explosiva, no la va a poder sacar en este lugar. La verdad, no estoy muy convencida. La vista es impresionante, pero el lugar no creo que es el indicado para la fiesta de mi madre. Hay unos lugares donde tu mamá de repente se puede parar a cantar. Sí, pero para... Se puede levantar una... Es bonito. Yo prefiero ver otros lugares. ¿Te gusta que sea el aire libre o no? Vamos por partes. No, eso sí me gusta que sea el aire libre, pero lo que no me gusta es que es demasiado grande. ¿Para qué nos trae si te vale un pepino lo que opinamos? Y ella no se va a poder desplayar como es ella. Bueno, pero mira, hay unos rinconcitos que son como muy íntimos. Por este lugar, ¿ustedes no nos pueden preocupar porque tenemos espacios privados? Definitivamente este no es el lugar para la fiesta de mi madre. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a tomarnos un vinito. Igual me convencen. Qué alegría que le están. Y le puedes hacer el cumpleaños a tu mamá, Lucy. Sí, es que ella es tan linda. Tu mamá y tu papá como se aman todavía. Sí. Yo los veo igual a mí. Mi mamá y mi papá están iguales. Se siguen amando. Es como que mi mamá y mi papá son soulmates. Yo los veo ellos, son almas gemelas. Por eso hay que buscar pareja. Yo no me quiero quedar sola. Uy, Sandrita, pues si no te quieres quedar sola, apúrate, mamacita. Porque con ese carácter de histérica que tienes y la edad que ya no te ayuda mucho, pues si te andas quedando para vestir santo, sí. Como dijo Nurka Marcos, si no la consigo, que te la autoayuda. ¿Y ya está Atena? No, todavía no. ¿A qué hora es la fiesta? Todavía no. De repente cambian los planes y no sé qué va a pasar. Pero al menos yo quiero que termine esto para su abuelita. Y yo quiero que lo que ustedes le pongan, que ella se dé cuenta cuánto la quieren. Mi madre es muy importante para nosotras. Y aparte de la sorpresa que yo le quiero dar, también quiero que mis hijas aporten algo. Y por eso es que le pido a Atena que me dé ideas. A ver, aquí, ¿qué estás haciendo? Haciendo tortillas. ¿Y aquí? Tortillas. ¿Y aquí? Más tortillas. Más tortillas. Pero bueno, te queda bonito. Tiene mucho color. ¿Sabes que se parece mucho al proyecto que hizo Atena hace dos años para la escuela? ¿Le vas a regalar el mismo proyecto que hiciste? Mira a esta niña tan pícara. Quieres regalarle a la abuelita algo que ya había hecho. ¿Y las fotos de Alexa y Titi? No, no, la otra foto de tú y Titi. Mira esta, esta foto está muy bonita. Pero tienes que escribirle algo. No, yo quiero... No, tú estás haciendo la cosa de las tortillas. No, tú empezaste ese, deja que Alexa haga ese. Hija de ch... madre. ¿Vale más? Tú estás muy alejada de Dios. ¿Y tú, Alexa, qué le vas a regalar? Yo le empiezo una canción. Tengo que terminar la canción, pero el jueves para sus fiestas la voy a cantar. Estoy muy emocionada. Oír a Alexa cantar en la fiesta de mi mamá me hace mucha ilusión. Me encanta tener a Robert en mi vida porque le puedo contar todas mis cosas y de paso las cosas de mis amigas también. No entiendes, mi amuesito. ¿Quién estás hablando? Las chicas. Están bien tostadas. Cada vez están peor. Unas están envidiosas porque, no sé, me ven contenta así con mucho amor y mucha pasión. Y otras, pues fíjate que andan como loquitas, desesperadas, buscando por donde sea. They're looking everywhere somehow to get a boyfriend. Es que estas amigas de verdad están necesitadas de un macho poderoso. Pero tengo una amiguita que sí quiero ayudar. Pensé que para Cici, que pues, digo, como que tenemos más cosas en común, es más mi amiga, pues estaría padre que le presentara. ¿Es una mujer? Claro, pues, ¿quién no quiere tener novio, mi amor? Por eso estoy pensando que por qué no le consigues a un amigo tuyo. Robert tiene muchísimos amigos, seguramente uno de ellos tiene que ser perfecto para Cici. Me encanta venir a la playa y sobre todo con la gran compañía de mi amiga Niurka. Así podemos disfrutar de este día bellísimo y hablar de todas las cosas que nos interesa. Ay, el clima está delicioso, fresco, amable, te acaricia. Me encanta que son hijas así, que se puede disfrutar de la playa, pero no tenés el sol encima. Y que no te está ardiendo todo, ¿no? Porque esto sí te quema igual. La resolana quema. Sí. No me cambies nada de conversación, que hace rato me estás evadiendo. ¿Qué? Ya es hora de hablar de hombre, mima. Eres una mujer bella. Y vos también. Joven. Y te mereces otra oportunidad. Bueno, la verdad es que sí necesito gozar, como dice Niurka. Pero bueno, tampoco con cualquiera. Tengo mis exigencias. Empecemos por esto. ¿Qué tipo de hombre te enamora, te hace sentir cachonda, te alborota las feromonas? Ay, eso. Ay, amiga, ya. Mira, no me hagas dicho eso y ya. Ya, la verdad, ¿eh? Bueno, en realidad me gusta el rato. Me gustan los hombres, realmente me gustan los hombres que sean altos. Sí, tienen que ser, sí, tienen que ser ojos negros, pelo negro. ¿Te gusta el trigueño? Me gustan los trigueños. ¿Te gusta el hombre latino? No. ¿Que no te gustan los latinos? Claro que te gustan los latinos. Ay, no te hagas la fina, ¿eh? No te hagas la europea. No latino. No latino, porque ya latino es como que... Ay, a mí sí me gusta latino, porque latino son como tres patines. Tres patines. En el latino, en el colombiano, en el cubano, hay algo cachondo, sabrosón, así que nos pone suavecito y cooperando. No me vas a decir que no, porque el europeo es frío como la ch... El día que te tropieces con un mulato nalgón y te dé una buena revolca, te vas a olvidar de tantas exigencias. Oh, sí. Hay lugares donde vos podés, pagando una gran cuota, por ejemplo, pagás un montón de dinero, no sé si 15 mil dólares. Mami, pero en Tinder encuentras unos machazazazos de guau. No, pero mira, pero esa es con una matchmaker, con una señora que te hace una entrevista y ella te va a presentar todos esos hombres que están buscando relaciones serias y quieren realmente tener una pareja. ¿Venís conmigo a ver la entrevista de esa mujer? No, ahí van, vamos. Ay, te quiero, me quedas muy bien. Mira si te conseguiste un novio mejor. Ay, no, yo no quiero un novio mejor, oye, no. Ok, no.